Hola de nuevo. Soy yo, Yoelx5, y hoy, voy a criticar sobre el nuevo trigger de Geometry Dash 2.2. Bueno cuando vi el snisspeak del nuevo video que saco Roptop, me quedé WTF sobre la nueva mecánica que tenía el trigger. El nombre del trigger se llama The Random Trigger. Lo que tiene especial este trigger es cambiar de obstáculo, antes y después de intentar el nivel. Curiosamente este trigger va a ser usado en niveles futuros de Geometry Dash, me gustó un poco este trigger, y su mecánica va a tomar un papel importante en los niveles, como por ejemplo, Electrodynamics 2 y Theory of Everiting 3. Después de 5 horas, salieron comentarios negativos sobre este trigger y su mecánica, diciendo que no debe ser incluido o que este juego va a ser frustrante. Bueno pocos que escribieron esos comentarios. Pero lo que me gusta de este trigger, es que va a ayudar a los niveles con mecánicas diferentes, como por ejemplo, las batallas contra jefes, niveles de preguntas, puzzles, animaciones, etc. Yo creo que el Random Trigger, será una herramienta muy interesante y curiosa hasta ahora, no lo sé. Pero es una pena que será incluida o no. Y bueno eso es todo por hoy, no tengo tanta información sobre esta nueva mecánica que hizo Roptop, pero hice opiniones positivas que negativas, bueno, que opinas de este trigger que hizo Roptop para Geometry Dash 2.2, ponga tu pregunta en la caja de comentarios. Chao. Chao. Chao.